Música Estamos haciendo una visita, en el caso, estamos acá en la cancha del Club Deportivo y Cultural Hemos estado en la cancha del Deportivo 24 de Septiembre y ahí nosotros les vamos a dejar ahora un poco las imágenes y un poco un comentario que hacemos sobre cada uno de ellos sobre cada uno de los estadios que hemos ido más allá de las conformaciones de los cuerpos técnicos que todavía no se tiene nada en ninguna de las dos instituciones se están negociando y estamos al acuerdo de conocer quiénes serán cuerpos técnicos principalmente lo que hacen los planteles superiores en el caso de los planteles inferiores estaría todo definido en ambas instituciones y lo que tiene que ver con los predios, bueno, es lo que nosotros les vamos a dejar ahora en imágenes en estos que son adelantos de lo que va a ser el año 2018 de Sport TV los dejamos con las imágenes Aquí estamos en la cancha del Deportivo 24 de Septiembre la nota que habíamos hecho con Marcelo Ludueña que ya está publicada en Arroyito Ciudad hacía un poco mención al tema de que se va a hacer una tapia los chicos también han buscado cerrar lo que es el... digamos lo que hace a la parte... al ingreso, a la entrada, ¿no? digamos que también, claro, se cierra y más que todo con lo que es la continuidad de algo que ya estaba hecho pero la idea era cerrar, bueno, dos paredes que habían quedado ahí que, bueno, por una cuestión de seguridad también ellos lo querían hacer después, bueno, se habla de todo lo que va a ser el hilado del cerco para tratar de acercar toda la cancha y, bueno, el trabajo en cancha también, ¿no? ya ingresando un poco lo que tiene que ver con el Sportivo digamos al predio, a la cancha y, bueno, también marcamos un poco acá con las imágenes lo que decíamos recién ahí con lo que se ha cerrado en la parte del frente la verdad que está muy... está bueno está bueno haberlo podido cerrar lo que va a ser... bueno, como dijo Marcelo ahí va a ir un portón en esto que se ha armado acá y todo lo que va a ser una especie de una pequeña tapia para que el portón va a ser corradizo entonces tienen que tratar de... de poder sostenerlo bien y después se haría toda la parte de... en lo que refiere a... al... este... este alambrado el tema luces hemos visto nosotros que también, bueno, corroborando un poco todo lo que decía Marcelo ayer no es que hemos venido a investigar que decía Marcelo pero es un poco para reflejar, ¿no? para que se vea también lo que está haciendo esta gente nueva que ha venido acá al Sportivo mientras vamos recorriendo toda la parte del predio, la cancha bueno, se puede observar que la cancha en lo que hace al césped está en muy buen estado ¿eh? tenemos los accesos bueno, para poder entrar a la cancha está encerrado pero bueno, se ve agua en la cancha bueno, ha caído un buen chaparro en la noche y después vamos a ver si por acá arriba el alambre les podemos mostrar algo los famosos teros de Arroyito ellos nos faltan tanto la cancha del Sportivo como la cancha del Deportivo Cultural tienen sus teros no se harían las canchas de ellos si no estuvieran los teros ¿eh? sí, sí, sí son tradicionales acá acá no se tocan los teros acá bueno, ahí está entonces un repaso que hicimos por todo lo que hace al Sportivo 24 de Septiembre seguimos viendo acá un poco las imágenes de la gente que quiere trabajar y quiere completar quiere realmente poder levantar como ellos lo dijeron, ¿no? la imagen de la institución en todos los aspectos y bueno, acá se trabaja mucho en lo que hace el fútbol infantil trabaja mucho en lo que es el fútbol mayor ahora también con esta nueva gente que ha llegado muchos chicos que van a estar trabajando y donde estos dos meses que están han ido ya realizando algunas obras principalmente el tema del lumínico que acá es una de las cuestiones que también se ha tenido que priorizar con el cambio con el cambio de algunas lámparas, luces se han arreglado algunas torres también ahí podemos acercar un poco la imagen para que usted la vea pero bueno mucho trabajo acá en la cancha del Sportivo por parte de la gente del fútbol infantil que también ha logrado tener una muy buena cantidad un cierre con un aumento de gente cuando por ahí disminuye acá se ha logrado un aumento de gente que se ha sumado a las subcomisiones muy bien con el canto de los teros nos vamos chau gente ahora estamos en la cancha del Club Deportivo y Cultural donde bueno se tiene pensado hacer algunos trabajos que nosotros ya lo hemos estado mencionando también bueno digo mencionado en lo que hace a la página web en Arroyito Ciudad ahora estamos acá en lo que es la cancha se iba a hacer la marca donde están los dispersores para después ya empezar con el trabajo que haría la firma Maraneto por lo que tenemos nosotros entendido el trabajo que si bien es cierto las imágenes son claras vemos que en los costados de la cancha en cuanto al tema del pasto no hay problema es una franja media que tiene gravísimos problemas y donde se piensa trabajar con el digamos hacer una excavación extraer la tierra una tierra que no termina de dar bueno que inclusive su pH ha dado muy negativo ahora la intención es hacer el excavado como dijimos recién y van a cambiar la tierra la tierra ya está nos decía Milenko Esmir en el día de ayer que la tierra ya está así que hay que empezar nomás con el trabajo quizás que la lluvia ya cayeron 17 milímetros en la jornada de este día miércoles pero no ha afectado para nada acá porque bueno ustedes lo pueden ver muy fácil ahí en las imágenes inclusive para el laburo que se quiere hacer es un poco como que se ablanda la tierra pero la gente ya esta semana estarían comenzando con todo este trabajo la gente del Club Deportivo y Cultural tal cual nos han dicho nos han expresado en el día de ayer se abocan de lleno a darle por ahí los que son nostalgiosos recordarán mucho este estadio lo que fue alguna vez bueno se trata de volver a eso pero por lo pronto el trabajo a full en lo que hace el campo de juego lo demás las instalaciones vestuarios todo eso la verdad que está excelente la parte del buffet que también se ha trabajado mucho por parte de las subcomisiones pero lo que ahora preocupa y lo que está todo el mundo abocado es el tema del piso aquí en el Club Deportivo y Cultural la Vida ahora tiene Vera pero y Nacho la Gracias por ver el video.